Marífer Centeno y el periodista Gustavo Adolfo Infante se unen para analizar la polémica relación entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza. En un nuevo material anunciaron si era real que Chiquis Rivera y su padrastro estaban sosteniendo un amorío antes de que Jenny Rivera partiera. Tomando como referencia la entrevista que realizó Chiquis Rivera con el polémico periodista mexicano, Centeno no dudó en desentreñar la reacción de la cantante. Jamás, así contestó. Yo te digo, eres la amante del esposo de tu mamá y ella respondió, jamás, según declaró la grafóloga. Asiente con la cabeza y busca esa coherencia. También hay que reconocer el nerviosismo por el que está pasando esta mujer, añadió. El clic que compartieron en redes sociales de Infante muestra este análisis de Centeno y aclaró que sus palabras no son la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. No existe una garantía al 100%, reveló Centeno a Gustavo Adolfo. Sin embargo, a la forma en que te respondió las demás preguntas fue veloz y aquí vimos una contestación mucho más pausada. Se tarda mucho más que contestarte, añadió Centeno. Centeno no dudó al examinar la conducta y la respuesta de Chiquis Rivera señalando que su expresión la delató. Asiente con la cabeza, diciendo sí con la cabeza, pero su expresión lo está negando. Hay una primera negación. Tenemos una negación, detalló. Ante los hechos en Instagram, los internautas no dudaron en comentar al respecto y señalaron que deberían superar el tema. Por favor, ¿ya quieren armar más rollo? Déjenlos tranquilos. Llevan más de 7 años y el mismo tema destacaron.